Vamos con la última actuación de esta primera parte. Es una actuación de salsa. De nuevo, vuelve Sandra con otro grupo. Os va a sorprender, ¿eh? Ya nos vais a ver. Les recibimos con un fuerte aplauso, cerraremos esta primera parte, daremos un descanso para que todo el mundo pueda bailar un ratito y volveremos de nuevo. Sandra, un aplauso para Sandra. ¡Guapo! Toro viejo se murió. Mañana comemos carne, toro mata, toro, toro, torito. Toro viejo se murió. Mañana comemos carne, toro mata, toro, toro, torito. Toro mata, toro mata, toro mata ropa, toro mata, toro, 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 torito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro mata, toro, toro, morito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro, mata, toro, toro, morito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro, morito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro, morito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro, morito. La color no le perdite, a ser el kit y a mi cince, toro, morito. ¡Suscríbete al canal! ¡Un distancito y volvemos por seguida! ¡Muchas gracias!